La cuaresma del año 2017 tiene lugar del 1 de marzo al 13 de abril. El tiempo de cuaresma es un periodo del calendario litúrgico que comienza el miércoles de ceniza a las 12 horas y finaliza el jueves santo sobre las 15 horas con la misa vespertina. Son unos días de ayuno y penitencia donde se excluyen los domingos por ser días de fiesta. En relación a ello se realizó la misa correspondiente al miércoles de ceniza por el capellán del Estado Mayor Conjunto Aníbal Montoya quien exhortó a los miembros de la institución y población en general a tener el tiempo de conversión y penitencia del año litúrgico ya que en este tiempo no es de tristeza sino más bien meditativo y recogido por excelencia. Comenzamos la cuarema con esta celebración de ceniza y ya nos hemos hecho por lo menos el propósito de apartar un poco de tiempo para buscar de Dios. Sí, hay una programación ya establecida y a esta misma hora en el comando general del ejército también a las 11 estaremos en el comando general de la fuerza naval, igual en la fuerza aérea en algunos ya hoy estuvimos de madrugadita a las 5 y 30 de la mañana en la escuela de comando todos estos días estaremos siempre atendiendo este tipo de celebraciones porque comienza la cuaresma y las fuerzas armadas pues somos cristianos en su mayoría entonces estamos haciendo este tipo de celebraciones para inaugurar la cuaresma y comenzar así este tiempo propicio que Dios nos da a través de la iglesia para buscar de él. El mensaje del Papa Francisco para la cuaresma 2017 lleva por título la palabra es un don, el otro es un don. Asimismo el jefe del Estado Mayor Conjunto General de División Francisco Isaías Álvarez Urbina hizo su invitación a los hondureños a que tengamos este tiempo para reconciliarnos con Dios y evitar la violencia en nuestro país. Iniciamos este miércoles de genilla el tiempo de preparación, festivo para, digo, ocasión para celebrar o prepararnos para la fiesta de Pascua. Es la misa que hoy comenzamos con la presencia del señor ministro, ministro por ley, Nisaldía Celaya y todos los oficiales, personal auxiliar, tropa que aquí se encuentran laburando y también en las demás unidades militares y grandes unidades también está llevando una misa de igual forma para todos aquellos católicos, creyentes y practicantes. De hoy tenemos una misa, un lugar donde el nido puede llegar para en forma simbólica poder hacer este tiempo de preparación los 40 días antes y iniciar nuestra carema precisamente con una misa. La cuaresma tiempo de preparación a la fiesta de Pascua dura 40 días que recuerdan el retiro de Jesús al desierto para rezar y meditar. Para Proyecciones Militares, Danelia Benítez.